El ayer Ven a mí, lleno de tantos recuerdos que se van dejando atrás, un pasado muy feliz, fueron muchos los buenos momentos de esos días que yo viví, que aunque los años vayan pasando, siempre estarán junto a mí, cuantos amigos que no olvidaré, que de emociones que no se han borrado, en mi memoria siempre quedará, aquellos años que no volverán. Y es que soy joven aún, vivo así intensamente, sé muy bien, igual que hoy. Hoy, mañana recordaré, el presente de hoy será pasado, y quisiera retener, en mi mente tan gratos recuerdos, como son los del ayer. Cuantos amigos que no olvidaré, que de emociones que no se han borrado, en mi memoria siempre quedará, aquellos años que no volverán. Cuantos amigos que no olvidaré, que de emociones que no se han borrado, en mi memoria siempre quedará, aquellos años que no volverán. Cuantos amigos que no olvidaré, que de emociones que no se han borrado, en mi memoria siempre quedará, aquellos años que no volverán. Cuantos amigos que no olvidaré, que de emociones que no se han borrado, en mi memoria siempre quedará, aquellos años que no volverán. Cuantos amigos que no volverán, cuantos amigos que no olvidaré, que de emociones que no se han borrado, en mi memoria siempre quedará, aquellos años que no volverán. Cuantos amigos que no olvidaré, cuantos amigos que no olvidaré, que de emociones que no se han borrado, en mi memoria siempre quedará.